El gobernador recibió a la UOCRA. El gobernador Beder Herrera se reunió con la comisión directiva de la UOCRA seccional La Rioja. Desde la Unión Obrera manifestaron la intención de dialogar, de gestionar y trabajar juntos para la continuidad de obras y el sostenimiento de las fuentes laborales de los trabajadores de la construcción. Es lo que nosotros siempre hemos dicho, queremos estar del lado del gobierno, queremos apoyar al gobierno y principalmente para traer la fuente de trabajo que tanto nos está haciendo fácil. Gobierno del Pueblo de La Rioja.